el avance de colocación de crédito. Pusimos los datos no al corte semanal, como siempre, sino al cierre de junio, aprovechando que ya estamos 2 de julio, en la que sigue tenemos como cerró junio. En junio ya cerramos con 39 mil 924 créditos colocados y vean cómo se empieza a notar también ya parte de la recuperación. Acuérdense que el Infonavit contra el Foviste, que tiene el sector público, aquí estamos muy expuestos, sobre todo a pérdidas de empleo y demás. Entonces, los trabajadores del sector privado necesitan mantener la continuidad del empleo para poder solicitar un crédito. Y aquí se ve como abril fue un mes malo y empezó a repuntar y junio tiene un repunte muy importante, se colocaron 39 mil créditos, se inyectaron 18 mil millones de pesos a la economía, en total de lo que va del año van 194 mil créditos y 88 mil millones de pesos inyectados a la economía. Como saben, todas las opciones de crédito están disponibles, ampliamos el de mejora, que eso es muy importante, ese de mejora creció entre mayo y junio 30 por ciento y recordarán que en junio, a finales de mayo lo anunciamos aquí, aumentamos el monto para mejoras hasta en el doble. Entonces, la verdad es que funcionó muy bien, también tuvo un aumento de 30 por ciento para junio. Pero están disponibles todas las opciones de crédito y se pueden precalificar a través de mi cuenta.infonavit.org.mx. En la que sigue, tenemos el aplauso. Muy bien la interrupción, Carlos. Gracias. 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 Presidente, Carlos. Sanitaria. Gracias. 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 Pueden solicitar todas las medidas de apoyo en ambos rubros, ¿no? Hasta el 31 de agosto. Muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias.